En la clínica Las Américas venimos trabajando por tener un parto humanizado, pero sobre todo seguro, teniendo como fundamento los siguientes principios. Venimos trabajando y preparando una serie de protocolos y guías que nos ayudan a crear y a destruir todo este tipo de barreras que voluntaria o involuntariamente se crean en las clínicas, afianzando el vínculo entre la madre, el recién nacido y su familia, generando un parto digno y un parto seguro. Tratamos todo el tiempo de alinearnos y basarnos en todas las estrategias que nos ayudan a conducir un parto humanizado, basados en las guías de la Organización Mundial de la Salud, tratando de generar estrategias que nos ayuden a mejorar el vínculo madre-hijo y familia. ¡Suscríbete al canal! En Clínica Las Américas contamos además de todo el pool de ginecología y neonatología con la parte de psicoeducación, que en este caso la psicología. Se trata de identificar emociones emergentes durante el embarazo, el puerperio, generar factores protectores y factores de riesgo a partir de esta fase que dura un año de haber nacido el bebé y además se habla de lactancia materna, de contacto piel a piel, que son dos factores protectores para esos síntomas o emociones emergentes durante el puerperio. Se identifican emociones emergentes o factores de riesgo, como por ejemplo la ruptura afectiva reciente, que la madre viva sola, que no tenga una red de apoyo, que tenga antecedentes de enfermedad mental o que el embarazo no haya sido producto de una planeación, que con los demás factores pueden considerarse un riesgo alto para la ansiedad y la depresión y posparto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.